El segundo cáncer de mama de Terelu Campos apareció de forma repentina en su vida a principios de julio de 2018, el cual le está causando más problemas de las que esperaba, teniendo que pasar por una nueva intervención el pasado miércoles 14 de noviembre. Por ello, Terelu Campos ha tenido que aumentar de forma indefinida su tiempo de baja a laborar en Xálvame. Pero eso no es todo, ya que la última decisión de la colaboradora ha sido designar su negocio de joyas en alguien de confianza. La colaboradora, que lleva más de un mes alejada de los medios de comunicación, ha tenido que abandonar solo de manera temporada hasta que mejore algo o su salud, según ha informado Jaleos. A Terelu le fastidia delegar, pero lo ha tenido que hacer. Fue el pasado mes de abril cuando Terelu Campos decidió poner a la venta su primera colección de joyas TRLU. La malagueña se aventuró en el mundo del diseño con una línea de anillos, pulseras, pendientes y collares. Terelu Campos presentando su colección de joyas TRLU antes de confirmar su enfermedad Terelu Campos ha estado especialmente volcada no solo como imagen de su firma, sino también en la producción de las joyas. Por ello, era habitual verla en los talleres de elaboración del joyero cordobés con el que ha dado forma a las ideas. Pero el cáncer ha truncado sus planes durante un tiempo, ya que no está tan al 100% como podría estar antes. Y además, a la hija de María Teresa Campos le falta el ánimo, la fuerza y la ilusión. ¿Quién llevará el negocio? La duda es quién será el encargado de cargar durante este tiempo con la función de Terelu Campos en TRLU. Lo ha dejado todo en las manos de su hermana Carmen Borrego y su cuñado José Carlos Bernal, según ha confesado una fuente a El Español. Punto. Aunque nunca han estado fuera del proyecto, ahora pasarán a estar al mando hasta que Terelu Campos recupere las fuerzas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!